Hablamos de las fórmulas en los señuelos suaves para la pesca deportiva. Sabemos que existe una variedad inmensa de señuelos artificiales para la pesca deportiva. Los fabricantes día a día están innovando con productos nuevos para el mercado. Los plásticos suaves también han evolucionado desde sus inicios allá por 1949. Al día de hoy tenemos una gran variedad de fórmulas que hace que su presentación varíe. Podríamos clasificarlos de acuerdo a su peso como floating, que son los que flotan dentro del agua, sinking, que son los que se hunden cuando no tienen ningún peso añadido, solo el peso del puro plástico. Y bueno, están en medio de esos dos diferentes variaciones que podríamos clasificar como intermedios. Obviamente también existen los más suaves, los más rígidos, los transparentes, los mate, pero en este video específicamente quiero que nos enfoquemos más en el peso. Sabemos que no todas las marcas manejan estas clasificaciones, es decir, no todas las bolsas de los plásticos que vamos a adquirir en el mercado van a tener una notación que diga si son floating o sinking, pero muchas de ellas sí son reconocidas por esta cualidad. El peso de los señuelos influye mucho en el tipo de arreglo en el que los vamos a utilizar. Hay arreglos que con un plástico flotante hacen una gran diferencia. Por ejemplo, pensemos en el arreglo dropshot, que es el que vamos a ver aquí. Con una lombriz o con un señuelo tipo floating va a tener un trabajo mucho más natural. El señuelo va a permanecer horizontal y paralelo al fondo y va a tener una mayor movilidad a que si utilizáramos un señuelo o un plástico que pesara más. Si pesara más el plástico, este se caería, se pegaría la línea y tendríamos que sacudirlo mucho más fuerte para que lograra tener un movimiento que sería menos errático como cuando está flotando el señuelo. Lo mismo pasaría con un shaky hair, o con un free rig, o incluso con un split shot. Esto no quiere decir que no podemos utilizar plásticos intermedios o sinking en estos arreglos. Lo que quiero que consideremos es la diferencia entre el peso del señuelo y cómo se va a presentar dentro del agua. En el caso de los plásticos sinking, pues bueno, tenemos que considerar muchas cosas. Es decir, a qué profundidad vamos a estar pescando, qué tanto peso le vamos a agregar o si no le vamos a agregar peso. Por ejemplo, hablemos de los tan famosísimos senkos de Gary Yamamoto. Estos senkos son mundialmente conocidos precisamente por su fórmula. Sabemos que tienen un exceso de sal, lo que en muchas ocasiones hace que el señuelo pese más. Es lo que los fabricantes normalmente utilizan para conseguir el peso en un señuelo, lo que hace que sea menos resistente. Pero el peso de un senko de Yamamoto en weightless, es decir, sin ningún peso añadido, pocas veces ha sido igualado en el mercado. Por eso son tan famosos. Pensemos en un arreglo tejas. Si queremos estar arrastrando una lombriz en el fondo del embalse en el que estemos pescando, pues sin problema podríamos utilizar un señuelo que tenga peso o que sea de un peso intermedio. En general y desde mi experiencia, los plásticos que son floating son más indicados para utilizar con poco o nulo peso y también en la mayoría de los arreglos fines. Y bueno, los señuelos o los plásticos que son más pesados o que son de plano sinking son mejores para utilizar con más peso añadido o para buscar llegar a mayor profundidad. Como ya lo mencioné, muchos de los fabricantes utilizan la sal para hacer los señuelos más pesados, aunque esto no quiere decir que sea la única manera o la única composición con la que se puede lograr peso en el mercado. Lo que sí es como un común denominador es que los plásticos, entre más blandos son, tienden más a flotar o a tener menor peso. También existen compuestos en las fórmulas que pueden hacer el plástico más resistente, aunque esto normalmente logra que la fórmula se vea más opaca. En fin, como ya lo mencioné, hay una inmensa variedad de fórmulas y fabricantes actualmente en el mercado que nos ofrecen una cantidad enorme de fórmulas con las que podemos empezar a experimentar. Les quiero compartir una serie de videos que me hizo favor de mandarme BQL LURS. Ellos son fabricantes de señuelos mexicanos a los que pueden buscar en sus redes sociales, en los que claramente se puede ver la diferencia en diferentes fórmulas de los plásticos. Vamos a empezar con este, donde se puede ver una fórmula laminada, extra sal y floating, que como podrán ver, la parte con sal es la más oscura. Esta es la que más pesa. El señuelo tipo fluke se hunde de enfrente, que es la parte más oscura, que es la que contiene más sal. Y el senco, al caer, se ve como gira, dejando la parte clara hacia arriba, que es la que tiene la fórmula floating. La parte oscura es la que está con sal. Ahí claramente se puede ver la diferencia. BQL está jugando con estas diferentes densidades en el plástico para darnos ese tipo de efectos. Por ejemplo, ese fluke se puede utilizar con muy poco peso y vamos a tener ya por sí solo, por la fórmula del plástico, la colita flotando. En este otro video podemos ver una fórmula normal contra una fórmula al vacío, donde se puede ver cómo el peso y la presentación es diferente. La fórmula al vacío lo que hace es que elimina todas esas burbujas que podrían ayudarle al plástico a flotar. Ahí se ve la diferencia clara en la presentación en el señuelo, así como en esta otra variedad de videos con variaciones en las fórmulas. Ahora lo que quiero es que nos imaginemos cada plástico en diferentes arreglos. Consideremos que hay una gran variedad de arreglos para la pesca deportiva en la que podemos agregar pesos fijos, pesos movibles, pesos a media línea, pesos pegados al anzuelo, pesos dentro del anzuelo, etc. Es muy importante que consideremos el peso de nuestros señuelos para tomar la decisión en qué arreglo vamos a montarlo y cómo se va a presentar. Yo sé, y ya se los mencioné, no todos los fabricantes especifican en la bolsa el peso de cada señuelo y honestamente pocos lo vemos. Pero lo que sí podemos hacer es que cuando vamos a empezar a utilizar un fabricante nuevo de plásticos con el que no estamos 100% familiarizados, veamos primero la flotabilidad o el hundimiento del señuelo para entonces poder tomar una decisión. En cuestión de los plásticos intermedios, pues la variación puede ser mínima, pero ya como les mencioné y como pudieron ver en los videos, hay una gran diferencia entre los que flotan y los que se hunden. Así que bueno, un punto más a considerar en el armado de nuestro arreglo para la pesca deportiva. Recuerden, no todas las fórmulas son iguales, no todos los fabricantes utilizan los mismos componentes, no todos los fabricantes utilizan sal para hacer los señuelos más pesados. Existen mucha variedad de plásticos en el mercado que tienen muy buen peso y que son resistentes, como también los hay muchos que son muy suaves y son muy ligeros. No todos los plásticos para la pesca deportiva son iguales. No solo varía el molde, no solo varía el color, también varían las fórmulas y ese es otro puntito más que tenemos que considerar a la hora de armar nuestros arreglos de pesca. Espero que este video ilustrativo con el apoyo de los videos de nuestros amigos BQL te dé una mejor idea, nos haya ayudado a tomar mejores decisiones a la hora de montar nuestros arreglos y pues a experimentar, a ver qué tal flotan, a ver qué tal se hunden, a ver cómo se comportan con diferentes plomos y nada, pues nos vemos en el agua. Bye!